femenino. Saludamos a Lau Cortés de la Escuela de Fútbol Femenino Arcoiris allí en Unquillo. Lau, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, María. ¿Cómo están? Ahí te saluda a media, a ver. Ahí tu compañera de equipo. ¿Cómo andamos, Laura? Bien, bien, bien. Contentas, contentas que estamos armando este tercer festival de fútbol femenino acá en la sierra. Así que, bueno, muy contentas, con mucho trabajo también, conectándonos con mucha gente de Córdoba, muy interesados, haciendo visible que en lo local. Así que, bueno, contentas, la verdad. La verdad que lleva poco tiempo la escuela de fútbol, pero la movida que están armando ustedes acá en Sierra Chica es muy interesante. Contame un poquito del festival, cuándo va a ser, qué va a tener, y después hablamos un poquito de todo esto que empezó a pasar. Ustedes también empezaron a mover muchas cosas y ahora imagino que también están viendo que en este recorrido ya están pasando muchas cosas que a lo mejor no imaginaban en un principio. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, el festival, como vos decís, es el tercero, que lo organizamos desde Arcoíris Fútbol Club. Lo vamos a hacer el día sábado, 23 de noviembre, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, en el Polideportivo de Unquillo. En la calle Echeverría 80. Bueno, este festival, las actividades están pensadas para encontrarnos, visibilizarnos a través del fútbol, de la música, de conversaciones, charlas, pero sobre todo, sobre todo, jugar y mover la pelota entre nosotras y, bueno, más que nada divertirnos, ¿no? Bien. En un espacio que venimos construyendo hace ya un tiempo. Arrancan a las 11 y van hasta las 8, así que me imagino que habrá muchos partidos, así que en simultáneo se va armando equipo, va entrando uno u otro, o vienen, por ejemplo, cada distintos clubes a participar o se arman allí equipos a la medida de las chicas que van y se presentan. Sí, bueno, la convocatoria es que las pibas vengan con su equipo o vengan sueltas, digamos, y se arma equipo. Por la dimensión de la cancha estamos pensando en hacer cosas simultáneas y por la convocatoria confirmada también. Ayer estuvimos en un encuentro de las futboleras organizadas Córdoba en la Plaza de la Intendencia, donde confirmaron también su presencia y acompañamiento a este festival, las chicas de Abriendo la Cancha, las pibas del Club Los Baqueros, así que estamos como muy contentas. Sí, veo que, aparte, pasan muchas cosas, ¿no? Eso te decía, quizás por ahí más de la mejor pensaban en un momento, una vez que ponían en marcha, ponían a rodar la pelota. Totalmente, Miguel, totalmente. Además, bueno, también abiertas y predispuestas a seguir nutriéndonos, ¿no? Con las experiencias que están teniendo las pibas en Córdoba, que están planteando un fútbol feminista, desde cuestiones muy participativas a través de talleres, de encuentros, de fútbol, así que, bueno, intentándonos nutrirnos de esas vivencias acompañadas por estas otras organizaciones de Córdoba para, bueno, poder también visibilizarlo acá en lo local, ¿no? En nuestras tierras chicas. Qué increíble también que lo que pasa con el fútbol femenino tiene un componente político, todo es político en la vida, digo, pero el deporte, el fútbol, el fútbol masculino, muchas veces, bueno, se convirtió, yo digo, en un gran negocio sobre todo, y los jugadores pasaron a ser más tipo estrellas, pero donde la cuestión política, incluso algunos jugadores como Comar lo ha dicho en algunas ocasiones, ¿no? Parece que los jugadores de fútbol profesional viven como una especie de burbuja y reproducen estereotipos sociales, la verdad, bastante negativos, no así con el fútbol femenino y no así incluso con las estrellas del fútbol femenino, que como que hay otra conciencia política, me parece. Sí, 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 por un lado está esto, como vos decís, todo es político, ¿no? Y bueno, el marco, digamos, la movida mundial que nos nuclea a nosotras estamos atravesadas por el feminismo, ¿verdad? Y también, bueno, esta desigualdad que viene sosteniendo el patriarcado en relación a las estrellas del fútbol femenino también, digamos, en esto de no, bueno, no cobrar o que sea todo muy cuesta arriba. Hay escuchado... En comparación, ¿no? Claro. En comparación. Sí, tal cual, es una desigualdad total, pero escuchá, por ejemplo, la selección de fútbol australiano va a cobrar lo mismo que la selección de fútbol masculino, ¿no? Sí. Es la primera federación que toma una decisión de este tipo. Es una decisión política, sí. Y la capitana de la selección norteamericana de fútbol, aparte de que la rompe en la cancha, uno la escucha... La amamos. Sí, la verdad, la rompe en la cancha, es tremenda jugadora, pero uno la escucha hablar y termina de darle un abrazo que hay que hacer en la declaración. Sí, 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 sí. Y sobre todo eso, ¿no? Poder plantearlo y plantarse y visibilizarlo a nivel mundial fue como, bueno, aplausos de pie, ¿no? Sí, plantarse en la trama, digo, no creo que haya ningún jugador de fútbol que tenga las pelotas para enfrentar a situaciones así, salvo que tenga que ver con algo muy corporativo o hasta incluso económico en el caso de los hombres, pero no así una cuestión política como... Y en su momento me hace acordar la protesta que encarnaron los atletas negros, por ejemplo, para que se los reconozca. Tienen muchas raíces en eso, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, Miguel, poder desde las vivencias y la construcción desde, bueno, desde los mundiales, las jugadoras profesionales hasta nosotras, digamos, en la cancha, la construcción de que otro fútbol es posible, es real, digamos. No solo se plantea a nivel de clubes y demás, sino el modo de jugar, desde cómo plantarnos en relación a las barras, digamos, a cómo se alientan a los equipos, cómo poder transformar que la competencia no es la enemiga. Bueno, todo eso nos atraviesa y queremos, no sé, visibilizarlo y ponerlo en este tercer festival para poder pensar y repensarnos permanentemente, ¿no? Desde las niñitas hasta nosotras que venimos a poner el cuerpo, ¿no? Para sostener estos espacios. Así es. Se va a hacer entonces el 23, decimos allí, en el Poli de Unquillo. El 23 de noviembre en el Poli de Unquillo, exactamente. Bien. Es con un, para no olvidarme, para no olvidarme, es con un bono contribución de 50 pesos, que por supuesto quien no tenga será bienvenida igual. Bien, hay que llevar solamente las ganas de jugar y en lo posible botines y esas cosas. Claro, sí, 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 en el caso que no se tenga, nos compartimos los botines, pero sí, sí, dispuestas a pasarlo bien y a hacer rodar la pelota. Bueno, te hago otra pregunta ahora. ¿Estás viendo los partidos de los sábados o incluso si has visto el programa de fútbol femenino que se llama Marca Femenina, que el otro día lo vi por televisión, no lo tenía, ¿lo viste? Sí, 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 lo vi, lo vi. ¿Qué te parece? Y bueno, a mí todo lo que tenga que ver, Miguel, con la visibilización es como un logro, ¿no? Es como un logro. Yo sigo aprendiendo mucho, estoy empezando a ver fútbol femenino, entonces me parece que está bueno, que está bueno que se difunda, que se difunda. Sí, a mí, por ejemplo, lo vi y me llamó la atención, bueno, se hablaba de muchos conceptos futbolísticos, ¿no? Y decían que el fútbol femenino es un fútbol muy ofensivo, siempre hay muchos goles, casi ningún partido termina cero a cero, pero ahí los técnicos que estaban presentes decían que había que trabajar más la parte defensiva, como jugadora. Decime tu experiencia, ¿es así? Y mira, primero, ¿quiénes son? Si son DT mujeres, bueno, yo me puedo sentar a conversar. Si son DT hombres, bueno, es difícil, es difícil. Yo como jugadora, ¿qué te puedo decir? Es otro fútbol, es otro fútbol, qué sé yo. Más allá de lo técnico y lo táctico es poder pensar que se están planteando otras cosas cuando la pelota está rodando en la cancha, no solamente la cuestión técnica y táctica, sino también lo que se construye todo el tiempo, todos los días, y lo que se lucha para que eso suceda. Entonces, eso es como otro chip. Yo lo estoy mirando desde otro lugar. Bueno, nosotras, te cuento una cosa que es muy importante. Nosotras, después de la escuelita para las peques, para las niñas, estamos entrenando con una DT certificada por la AFA, una de las primeras DT certificadas por la AFA, que es nuestra entrenadora. Bueno, ¿qué te cuento? ¿Qué te puedo decir? Es un orgullo, es un orgullo que Ayelen es una gran pesada del fútbol femenino en Córdoba, donde ella disfruta espacios en la Liga, cordobesa de fútbol femenino. Bueno. Te vamos a pedir el contacto de Ayelen porque nos gustaría... Sí, por supuesto. Esa es técnica allá que hizo el curso de técnica, ¿verdad? Sí, hizo el curso de técnica. Me gustaría charlar con ella, otra vez, para que hablemos... 4-4-2, 4-4-3, disculpame, pero yo soy muy fanático del fútbol, incluso de este tipo de cosas. Y está bueno también esto de discutirlo y ponerlo en la agenda, pero como vos decís, es otro fútbol que tiene otras cosas y por eso nos parece genial lo que está pasando. Laura, muchas gracias y la semana que viene volvemos a hablar ya en la previa de lo que va a ser este tercer festival de fútbol femenino aquí en Sierra Chica, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Un gran beso. Un beso grande. Saludar, saludar. Un beso, beso. ¿Vas a estar participando en el fútbol? María va, María va a estar participando, ¿eh?